Ya tengo a Tony, adelante. La Policía Estatal, activos del ejército y adcritos también a la Guardia Nacional, realizaron labores de patrullaje sobre la zona. Desde temprana hora nos informaba Seguridad Pública que ya estos elementos neutralizaban este enfrentamiento, neutralizaron a un grupo armado. Un agente de la Policía Estatal recibía atención médica tras resultar lesionado durante el operativo, fue lo que nos informaron. Y desde temprana hora, en Pitiquito, Sonora, se detectó la presencia de estos sujetos armados. En redes sociales, los habitantes dieron a conocer los sucesos de inseguridad, mismos que fueron filmados y difundidos por la población. En estos videos se escuchan detonaciones de armas largas o de uso exclusivo del ejército, con ráfagas de más de 30 balas por minuto. Ante estos hechos delictivos, la Secretaría de Seguridad Pública recomendó tomar precaución al transitar por esta zona. Asimismo, trascendió que distintas líneas de autobuses detuvieron su circulación por la situación de seguridad. Ese es mi reporte maestro, muy buenas tardes.